Comerciantes del municipio de Arauca Vienen siendo extorsionados mediante la llamada carcelaria La Cámara de Comercio de Arauca Recomienda denunciar ante las autoridades competentes Para evitar el pago de las extorsiones a esta agremiación En los últimos días se conoció la extorsión a varios comerciantes En el municipio de Arauca La Cámara de Comercio recomienda a sus comerciantes Denunciar ante las autoridades competentes Bueno, lo que nos han indicado varios comerciantes Es que han recibido llamadas de carácter extorsivo Estas llamadas según el GAULA Son producto de llamadas carcelarias Entonces les queremos pedir a los comerciantes Que denuncien a las autoridades competentes Que no caigan ante estas solicitudes que les realizan Porque lo que entendemos es que ya por ejemplo Al día de hoy tres comerciantes Hicieron los depósitos correspondientes Que les están pidiendo en esta semana Entonces que por favor acudan a la autoridad competente Lo que nos ha dicho el GAULA Es que son llamadas carcelarias Se les ha indicado muchas veces Cómo deben responder el teléfono Cuáles son digamos las guías Las campañas que está realizando el GAULA Para que la gente no caiga En este tipo de extorsiones Que se están realizando Desde las diferentes cárceles del país La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio De Arauca, Gisela Garcés Manifestó que la base de datos son pública Y así los delincuentes consiguen los datos De los comerciantes Bueno en realidad es que Muchas bases de datos son de carácter público Y ellos acceden a esta información Que es de carácter público Que está publicada en las páginas web Y pues allí obtienen la información De manera precisa El teléfono, la dirección, el nombre Entonces el empresario se asusta Porque dicen Oh tienen mi información completamente fidedigna Pero es producto de que Muchas bases de datos pues están Son de carácter público Y es allí donde acceden a los datos Y a la información de los diferentes empresarios Y comerciantes del país El GAULA de la Policía Y el GAULA del Ejército Junto a la Cámara de Comercio Han realizado campañas en contra de la extorsión Y el secuestro Pues realmente nos la pasamos haciendo campañas La Cámara ha hecho todas las campañas Con el GAULA Precisamente previniendo Previniendo este tipo de extorsiones En los establecimientos de comercio Pero cada día también van en aumento Entonces les pedimos que por favor Acudan a las autoridades competentes Acudan al GAULA Realicen sus respectivas denuncias Porque como lo han indicado en el GAULA Son llamadas que se originan Desde las diferentes cárceles del país Tres comerciantes del municipio de Arauca Alcanzaron a cancelar el valor de la extorsión A los delincuentes el pasado fin de semana